El presidente de la República, Rafael Correa, fue declarado socio de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador. Hoy se conmemora su día con alrededor de 33 asociaciones a nivel nacional. Esta y otras informaciones en nuestros noticieros de Ecuador TV de las 19 y 21 horas. ¡Nos esperamos! ¡Gracias!